Hola amigos del canal Random Hoy vengo a traeros un anti-top Un anti-top de la saga de películas de Freddy Y vosotros os preguntaréis ¿Qué es un anti-top? Bueno, ya lo he contado en otro vídeo Pero si eres nuevo, pues yo te lo explico Guapo, la gente en Youtube cuando hace top de sagas Desde que te parece cada parte de la saga Comienza por las malas Comienza por las malas Y va avanzando hasta la mejor Dejando la mejor, la que le parece mejor Para la última Pero en el canal Random somos especiales Y nos gusta hacer las cosas al revés que la gente Lo hacen así porque quieren ser originales No, lo hacemos así porque somos imbéciles Tampoco tiene mucho más Total, que empezamos desde la que nos parece La mejor a la peor Porque las que son peores tienen más detalles Y más chicha, más caca para analizar Lo interesante, lo que va al final Tiene que ser lo peor Porque ya sabéis Cuanto peor, mejor para todos Y cuanto peor para todos, mejor Mejor, mejor para mí El suyo, Beneficio Likero Eso ¡Dentro vídeo! Comencemos por la mejor de la saga Pesadilla en Elm Street 3 Dream Warriors Tras una segunda parte de mierda Por fin volvemos a encontrarnos una secuela en condiciones Una secuela que a gusto de prácticamente todo el mundo Supera a la primera parte Tenemos a Nancy cuidando de unos chicos atormentados por Freddy Krueger En una especie de psiquiátrico o similar Con un Freddy desatado y unas muertes super macabras Momentos míticos de la saga en el que los chicos descubren sus poderes Y se alían para plantar cara al malvado Freddy Krueger Posiblemente la escena más épica de la saga de Freddy Una de las pocas veces en la historia del slasher En el que estás deseando que los protagonistas no mueran No mueran por el gran carisma que tienen Todos ellos juntos frente a Freddy Krueger Un peliculón que supera con creces a su primera parte Y ni que decir tiene Que es absolutamente recomendable que veáis Por cierto, un pequeño inciso antes de seguir Cada vez que nombre una de las secuelas Pues por aquí, por el lado de los muñecos Os va a salir un pop-up Que si lo pincháis Pues os va a llevar al vídeo de errores de esa película Lo malo es que solo caben 5 ¿Vale? Entonces el resto Los pondré en la descripción Porque son 9 partes ¿Vale? Y solo puedo poner 5 arriba Ya sabéis, canal random cutrerio máximo Continuamos, lógicamente, con la primera parte Todo un clásico, lo sabemos Hay cierto debate sobre cuál es mejor Si la 1 o la 3 No cabe duda de que las dos son grandes películas Y de lo mejorcito que ha dado la saga Por supuesto, Pesadilla en Elm Street sentó un precedente Es una peli que su capacidad de dar miedo No ha quedado desfasada Aunque sí que se nota el paso del tiempo En alguna de sus escenas El Freddy Cachondo que todos conocemos No se plasma en esta película Es un Freddy muy oscuro Es igual de malo Solo que es mucho más serio Que los Freddy's que vendrán en posteriores partes Quedan para el recuerdo Unas cuantas escenas que todos conocemos Un peliculón, un clásico Que es totalmente imprescindible La calidad cae Pero aún se mantiene en un muy buen nivel Con la cuarta parte Dream Master Aquí tenemos al Freddy desatado Al Freddy cachondo Al Freddy que mata riéndose de la gente Una película muy buena, muy divertida Que tiene cosas y detalles muy buenos Tiene muchas muertes y divertidas La de las pesas es sencillamente magistral Una de las secuelas más recomendables de ver Ya la calidad baja mucho Para encontrarnos algo decente Tendremos que avanzar unos cuantos años en la historia La octava parte Freddy vs Jason El crossover más esperado de los 80 El asesino Freddy contra Jason Una pelea épica Que tardará más de una hora en llegar a la pantalla Pero bueno, tranquilos La película, hay que decirlo Que es muy floja Tiene mucho relleno Y el argumento para que se peleen Es muy rebuscado A su favor que se puede decir Que es divertida Y que tiene escenas muy cafres Y muy divertidas Es una película cuyo objetivo Es entretener Y causarnos unas risas Y más allá de eso Tampoco vale para mucho Pero un rato divertido pasaréis Nos vamos a la sexta parte La muerte de Freddy Ojo el spoileraco Que nos han metido en el título Algo mejor que la quinta película Pero no llega ni de lejos A igualar a las mejores de la saga En esta película hay pocas muertes Pero hay que decir a su favor Que estas muertes son divertidas Aunque salvo unas cuantas escenas de comedia Tampoco se puede decir mucho a su favor Nos cuentan un poco la vida de Freddy Y juegan un poco al despiste Con un hijo hasta ahora desconocido Y a partir de aquí ya llegamos a... La caca El remake Esta película es mala Sí Es aburrida Sí Es insulsa Sí ¿Cómo se defiende esto? Fácil Han pasado pocos años Desde que se estrenó ¿Alguien se acuerda de ella? Si en tan poco tiempo te has olvidado Es por algo No tiene nada destacable Un intento muy fallido Por revivir el personaje Que oye Igual estábamos tan acostumbrados A asociarlo a la comedia Que al intentar darle un toque serio de nuevo Igual nos desentona O es que la película es mala y punto No sé Pero el caso es que es una película Que si os la perdéis Pues os ahorraréis dos horas de vida Que podréis utilizar En contar Los azulejos que hay en vuestra pared Que seguro es más divertido La caca continúa con Pesadilla en el Mestreet 7 La última pesadilla de Wes Craven Una idea original Pero tal y como la han llevado No, no termina de cuajar Freddy tarda más de una hora en aparecer Y está peor que nunca El maquillaje es horrible Aparte de lo confusa que es la trama O sea Da más la sensación De que querían homenajearse A sí mismos Que homenajear a Freddy Krueger Se supone que Freddy se aparece A los actores originales No lo sé Es un auténtico desastre Y que no termino de pillarlo bien La caca continúa con Pesadilla en el Mestreet 5 Dream Child Tras una tercera parte maravillosa Y una muy buena cuarta parte Nos cuelan este despropósito Una película muy lenta Se supone que la chica está embarazada Y Freddy se mete en los sueños Del niño en la tripa Para que la otra tenga alucinaciones No sé Es un desastre Es incomprensible Y en el errores Ya visteis que le sacamos Millones de fallos A la teoría Yo no sé Yo no sé El guionista de esto Qué demonios se tomó Pero de verdad amigo No vuelvas a tomar eso en tu vida Porque es muy malo Para la cabeza En fin Lo mejor que podéis hacer Si queréis ver la saga Es saltarla Y hacer como si nunca hubiera existido Y llegamos a la caca Más gorda de la saga No es ninguna sorpresa Todos lo sabemos Todos estamos de acuerdo ¿Cuál será? La peor mierda de la saga Nos la encontramos en Pesadilla en Elm Street 2 La venganza de Freddy Tras todo un clásico Como es Pesadilla en Elm Street A alguien se le ocurrió hacer Este pedazo de mierda Que no tiene nada que ver Con el resto de la saga Y vemos gracias a Dios Que decidieron ignorarlo Lo que yo no me explico Es como es posible Que se filmara Una tercera parte Con esta segunda parte Tan desastrosa Y tan horrible Que ha destruido por completo El espíritu original De la primera Freddy está en el mundo De los sueños siempre Pues aquí Por algún motivo No Por algún motivo Le posee al chaval Y le obliga a cometer asesinatos Aburrida Incomprensible Pasan cosas en el mundo real Como los pájaros Que se prenden fuego No hay un Dios Que pueda ponerle sentido A este despropósito Ya no digamos Que no tenga nada que ver Con la saga Es que es aburrida Y muy mala Es de auténtica vergüenza El tipo esté llorando La chica al lado Que por cierto Estuve toda la película Deseando que la chica Se arrancara la cara Y fuera Freddy de verdad Porque ojo Un aire se dan Y desde luego Esto hubiera sido Mucho más divertido Que el pedazo de engendro De mierda Que nos soltaron en la cara Eh A mi me gusta Pesadilla en el Mestreet 2 Bueno También hay gente A la que le gusta Nolan Y yo no me meto con ellos No todos los días Al menos Bueno pues hasta aquí El antitop De películas de Chucky Que os ha gustado ¿Estáis de acuerdo En el orden De la buena A la caca? Todo lo que hay en medio ¿Estáis de acuerdo En ese orden? ¿Preferís otro orden? ¿Vosotros pensáis Que la caca más gorda Es otra? Bueno pues En los comentarios Podemos entre todos Comparar nuestras gráficas ¿Gráficas? Para entre todos Aclarar cuál es La mierda más gorda Que nos han tirado En esta saga En fin Estoy diciendo la palabra Mierda muchas veces Bueno a día de hoy Youtube no la considera insulto Ya veremos en 2019 Y bueno pues como la saga de Freddy Fue la más pedida En los comentarios Del último vídeo Pues ahora llega el momento De que pidáis otra saga ¿Cuál es la próxima saga De la que os gustaría Que hiciéramos un antitop? Ya sabéis Comentarios Queréis decirme ¿Queréis decirme Mezraón guapo? Queréis decir Pini calvo Queréis Decir lo del orden Que ya he comentado Queréis proponer Nuevas sagas Bueno pues poner cosas En los comentarios Escribir ahí Que no se gastan Podéis poner 6 comentarios Por persona Y no pasa nada Poner muchos Pero no os olvidéis De los likes Los likes es lo más importante Llámame hijo Putin Si quieres Pero mi like No te lo lleves Por último recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Otra vez os lo digo Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Para los 10 minutos Todos Porque si no YouTube No nos deja Poner más anuncios Bueno ya hemos llegado ¿No? Eh... No todavía nos falta Vale pues sigamos Pero bueno Lo ponemos en bucles Y la gente no se da cuenta ¿Cómo no se van a hacer? ¡Ah! Tú déjame hacer a mí Hay que llegar 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 A los 10 minutos Todos Porque si no YouTube No nos deja Poner más anuncios Hay que llegar a más que históra de la noche Hay que llegar a más Pues暗